Será este lunes 26 de junio cuando la oficina del Registro Civil inicie operaciones en su nueva ubicación. Por alrededor de 38 años estuvo instalado en el edificio de gobierno del Estado, pero debido a la necesidad de tener espacios amplios y cómodos para quienes acuden a realizar trámites, decidieron ubicar la oficina en la calle Sinaloa entre No Relección y Guerrero. Se ha logrado este avance, un cambio de ubicación de oficialía primera del Registro Civil. La oficina está excelente porque es en el centro de nuestra ciudad, tiene acceso a todas las vías de camiones, de transportes, y pues realmente es acercarnos al pueblo. Realmente, oficialía primera, atendemos más de 230, 50 agentes diarias. Cuidar a la parte más vulnerable, a los adultos mayores, a las personas que se les dificulta por alguna u otra forma física, pues subir aquí a los servicios que prestamos. Por ello, la primera oficial del Registro Civil en Cajeme señaló que este jueves y viernes se mantendrán cerradas las puertas de las antiguas instalaciones debido a la mudanza de los documentos, aparatos electrónicos y muebles. Además, declaró que la oficina ubicada en la calle No Relección entre California y Nuevo León también cambiará de domicilio a partir del 1 de agosto y quedará ubicada en la calle No Relección y Quintana Roo. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.